Ella es la hermana Agnes de la capilla de arriba. Habla francés fluido y aceptó servirles de intérprete. Hermana, le agradeceremos esto. Es un placer. Hermana Agnes, por favor pregúntele quién lo envió. Kibusa, Amboyei, ¿sí? Un grave error. Bientôt vous allez nous demander pitié. Salner. Él dice que ambos cometen un grave error, que muy pronto pedirán clemencia. También dijo que... ¿Qué?